Este evento de los 500 años, preparatorios de los 500 años de Santa Marta en la Cámara de Comercio nos trae a todo el Caribe, incluyendo el exalcalde de Montería. Bienvenido a Opinión Caribe. Bueno, muchas gracias y feliz de estar aquí ya casi para cumplir esos 500 años de Santa Marta que van a ser maravillosos y hoy a discutir, a aportar, a dialogar y a aprender acá en Santa Marta. ¿Y con qué mensaje llegas para los amargos, los que te vamos a recibir? Bueno, hoy voy a estar en un panel, además estaré los dos días aquí escuchando los diálogos y los diferentes eventos pero finalmente es el mensaje de innovación, de transformación, que estos 500 años sean el llamado a ir adelante a que haya mayor y mejor desarrollo, que haya prosperidad en los territorios a contar un poco la experiencia desde la Alcaldía de Montería, cómo construimos y cómo se inició esa transformación y también desde el Ministerio de Ambiente, cómo los temas ambientales y de sostenibilidad son tan importantes para el desarrollo y especialmente Santa Marta que lo tiene todo, naturaleza, océano, sierra, comunidad. Creo que hay reflexiones importantes que vamos a dejar acá. Bueno, entonces vamos a hacerle seguimiento a todo esto que apenas se va a instalar, están llegando todavía los personajes y vamos a estar cubriendo para Opinión Caribe, expresión de Reyo.